Siguiendo con el objetivo de rescatar espacios para la práctica de actividades deportivas, el Ayuntamiento de Benito Juárez, a través del Instituto Municipal del Deporte, abrió la primera escuela municipal de kickboxing en Cancún, y además sería la primera en su tipo de Quintana Roo, misma que se encuentra ubicada a un costado del gimnasio Cuchillo Achal, en la Supermanzana 21. En un trabajo en conjunto de la gestión actual en la Academia Muldo de Artes Marciales, se rehabilitaron 900 metros cuadrados de un salón de usos múltiples para el entrenamiento de esa disciplina, cuya clase será impartida por el profesor Armando Martínez Chi. La presidenta municipal, Marales Sama, atestiguó el corte de listón inaugural de las nuevas instalaciones de este recinto, que es único en Quintana Roo, y que ya tiene confirmada la participación de alrededor 50 artemarcialistas en el arranque de los entrenamientos. Hoy con mucho gusto venimos a inaugurar esta escuela municipal, que lo platicamos, Eri, que hoy lo hace realidad, y quiero decirles que vamos por más, tenemos que tener muchos más espacios, en donde hagamos comunidad, en donde hagamos deporte, en donde podamos convivir. Hoy es un gran día para el kickboxing, hoy es un gran día para dar un paso, diciéndole como siempre, sí al deporte, sí a una vida sana, sí a una vida libre sin violencia, sí a una vida libre de cualquier acción autodestructiva, libre de las drogas, y se puede, sí. Por su parte, el profesor Armando Martínez, quien fungirá como director y entrenador de la escuela, comentó que esta disciplina combina golpes de box y pateo de artes marciales para la defensa personal, pero incluye varios ejes como el cuidado de la salud mental, la defensa personal y el autoconocimiento de cuerpo y mente. Estamos poniendo a disposición las ganas, la entrega y el amor al deporte para beneficio de los benitojuarenses en todas las edades. El director general del IMD, Erick Arcillarjona, manifestó que el área estaba abandonada y ahora fue renovada con el apoyo de la iniciativa privada para otorgar un bien hacia la comunidad, por lo que habrá programas de becas y descuentos para la población en general. En esta apertura también estuvieron presentes el diputado federal Wilbert Alberto Batún, el regidor presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Pablo Gutiérrez Fernández y la atleta Daniela Couto Suárez, Cinta Negra, Tercer Dan, entre otros invitados. Con imágenes de Manuel Sevilla, Informa Pronativisión, Israel Espinosa.